Susana Reyes, escritora salvadoreña, durante su estancia en Tlaxcala ofreció un conversatorio, presentó un libro e impartió el Taller de Creación Literaria, los días 16 y 17 de abril en Casa de la Nube. En entrevista con Ahora Noticias, compartió sus experiencias como editora de libros y las oportunidades de publicación para noveles escritores. Nosotros todavía no tenemos una gran industria editorial. La Nuestra, que es Índole Editores, nació como una manera de suplir una carencia, sobre todo para la poesía nacional, de libros que no se hacían, de autores que no se publicaban. La única editorial que publica poesía es la editorial del Estado, que igual tendrá buenas intenciones, pero no puede dar abasto para toda la producción nacional. La poesía en México, al igual que en El Salvador, es la cenicienta de la disciplina. Y a través de este editorial independiente, se da espacio, promoción y distribución a los escritos que solo se dan a conocer en Peñas, aseguró Susana Reyes. Al principio, sí, claro, el reto de cómo elegirlos, a quién elegir. Desde el principio, Índole sí quiso poner un tope alto, digamos, de ciertos autores consagrados, no tan publicados, pero sí ya de gran trayectoria. Y es así como comenzamos, digamos, con otra que para nosotros fue nuestra madrina, nuestra maestra, bueno, que también después hicimos una fundación, que es la Fundación Claribel Alegría, que fue muy generosa con los jóvenes siempre. Se abrieron colecciones para escritores consagrados, jóvenes participantes en un taller y una más para contemporáneos. 60 libros de narrativa, antologías, poesía, dramaturgia, entre otros. Susana Reyes afirmó que la distribución es el talón de Aquiles de toda la industria editorial. En su caso, ya tienen nichos o puntos de venta específicos para el género de poesía. Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!